Y ahora es el turno de Andrés Velasco. Andrés Velasco es doctor en Economía de la Universidad de Columbia y tiene postdoctorados en Economía Política en el MIT y en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como profesor asistente en las universidades de Columbia y de Nueva York y como profesor titular en la unidad de Harvard. Fue ministro de Hacienda durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Hace un año fue candidato presidencial y es fundador del movimiento Fuerza Pública. El nombre es Fuerza Pública y estamos trabajando para que sea una tremenda fuerza política. Así que estuviste bien. Gracias. Un tremendo gusto estar por acá. Los felicito por el evento. Gracias por la invitación. Un gusto ver a mis amigos, el alcalde de Concepción, el alcalde de Talcahuano. Lo vi pasar por aquí recién al ex senador Zavag, a un viejo colega, viejo colega de gabinete, no porque sea viejo sino porque fuimos colegas, Martín Zilich, amigos empresarios de la zona, líderes de la región del Bío Bío. Tremendo gusto estar acá. Yo me quiero tomar en serio ese lema, Bío Bío, levántate y anda. Y no quiero hacer lo que hacen generalmente los invitados de Santiago, que primero dicen lo que siempre dicen y después a la cola mencionan la región por 30 segundos. Yo quiero hacerlo al revés y quiero partir hablando de la región. Y como yo fui candidato, y algunos por ahí me preguntan si voy a ser de nuevo candidato, no les voy a dar la respuesta todavía, no se pongan ansiosos como otros que andan por ahí. La tentación sería decir que está todo bien, hoy bien, mañana mejor y en fin, abracémonos y quedemos muy tranquilos. Podría hacer eso, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer algo bien atípico de los candidatos. Quiero partir dando malas noticias, quiero partir diciendo lo que está mal, porque creo que si no le tomamos la temperatura a lo que está mal, difícilmente vamos a poder construir lo que queremos, que es lo que está bien. Miremos algunas cifras. Salieron antes de ayer las cifras de desempleo por región. La segunda región con más cesantía en Chile, después de la región de Coquimbo, es la región del Bío Bío. Las tres ciudades de la República de Chile con mayor tasa de desempleo son Lota, Coronel y Los Ángeles, todas en la región del Bío Bío. Y si miramos las tasas de crecimiento del primer semestre, región por región, esta región creció, fue del montón, no fue de las peores, pero estuvo muy, muy lejos de ser de las mejores. Me he pasado dos días en esta visita y muchas otras visitas en meses y años recientes, hablando con trabajadores, con emprendedores, con profesores universitarios, con líderes de la región. Y les digo lo que escucho, y lo que escucho realmente me preocupa. Esta región y esta ciudad fueron por décadas el pulmón, el corazón y el hígado industrial de Chile. Y Chile se está desindustrializando, la palabra es larga y difícil de pronunciar, y esta región se está desindustrializando. Y eso es una mala noticia para los empresarios, para los trabajadores, para la calidad de vida de las personas. Esta fue la ciudad del acero en Chile. Todavía lo es, pero del gran huachipato, de los dos altos hornos hay uno prendido y uno apagado. En Chile producíamos en alguna época aceros planos, dejamos de hacerlo. Esta era la ciudad de los textiles. Entonces, esta, Penco, Tomé, nos comprábamos todos el Casimir hecho en esta zona. Y no solamente en Tomé, Machaza y tantos otros. Eso ya lamentablemente no está. Por años hemos acariciado, y digo hemos porque yo estuve involucrado en este debate cuando era ministro, el sueño de un tremendo polo vinculado al petróleo, a los petroquímicos y al plástico en esta región. Y no hay ministro que no se haya entusiasmado con esa idea, y no hay líder de la región que no se haya entusiasmado con esa idea. Y lamentablemente sigue solamente siendo una idea, no es una realidad. Y finalmente, esta región experimentó por algunos años un tremendo auge de la pesca. Y yo recuerdo en los años 90, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y veníamos para acá, y la pesca iba en auge. Y se invirtió mucho en capacidad instalada, en embarcaciones, etc. Pues bien, ese auge también se acabó. Perdón que lo diga así con claridad, pero yo creo que a Chile le hace falta liderazgo en que nos decimos las cosas como son. Y esta región tiene un tremendo desafío. Ahora, si lo dejo hasta ahí, nos quedamos todos deprimidos. Pero yo no lo quiero dejar hasta ahí. Porque también quiero resaltar que esta región tiene algunas de las más tremendas potencialidades de Chile. Si nos imaginamos, no un Chile que produzca cobre y servicios, sino que un Chile que produzca productos. Que haga cosas que los chilenos y que los extranjeros quieran comprar. Porque uno de los problemas que hoy día tenemos en Chile es que un joven chileno que sale del liceo, sale de la universidad, y aquí voy a caricaturizar un poco, pero no mucho, tiene dos opciones. O se va a la mina o se va al mall. Somos un país donde el auge es de la minería. Y cuántos ingenieros y cuántos técnicos de Concepción y de Atomei y de Penco y de Hualpen no están hoy día en Calama. ¿No es así? ¿Y qué ocurre entonces? Que si no se puede ir a la minería, ¿dónde está su futuro? En los servicios. Y por supuesto que no tiene nada de malo ser minero, todo lo contrario, es una tremenda y noble labor. No tiene nada de malo trabajar en un mall y en el sector de los servicios. Por supuesto que no. Pero yo me imagino un Chile en que las únicas dos alternativas disponibles para un joven no sean la mina y el mall. Me imagino un Chile en que un joven puede ser ingeniero y trabajar en la industria. Pero no podemos entrenar relojeros si no tenemos una industria de relojería. No podemos entrenar y formar y emplear ingenieros aeroespaciales si no tenemos una industria aeroespacial. El huevo y la gallina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para que tengamos un país más justo, y yo me hago eco de las palabras de mi amiga la Presidenta de la CUT, para que tengamos un país con mejores trabajos, más decentes, más estables, tenemos que tener un futuro que no solamente sea el mall o la mina. Necesitamos una política de industrialización. Y eso en esta región no solamente es factible. Si eso ocurre, y yo espero que ocurra, esta es la región donde eso tiene que partir. ¿Por qué? Primero, porque tiene tradición, tiene conocimiento, tiene fuerza y tiene ganas industriales. Esta es una zona donde la industrialización en Chile en los años 30, en los años de los gobiernos radicales, partió. Y no es casualidad que aquí estén las grandes fábricas, las grandes acereras, las grandes plantas de NAP y otras. Están aquí. Segundo, esta región tiene una ubicación y tiene una dotación de recursos naturales tremenda. Tiene los mejores puertos de Chile, las mejores bahías, más protegidas. Tiene un acceso cercano a buena parte de Argentina. Tiene la riqueza forestal. Tercero, tiene mucho capital humano. Cuando los mineros del norte van a buscar ingenieros, ¿a dónde van? Viene a la Concepción. ¿Dónde están algunas de las grandes facultades de ingeniería? En esta ciudad. ¿Dónde está la larga tradición de colaboración? Que en Chile es bien escasa, seamos francos. Bien escasa entre la universidad y esa fuente de saber, y la empresa que también es una fuente de saber. ¿Dónde ha habido más colaboración, por ejemplo, en el tema de los plásticos? En esta ciudad. Y por lo tanto, están dadas las condiciones. Están dados los recursos humanos, está dada la geografía, para que en esta región haya un renacer del empleo, del trabajo, de la producción. No es fácil. No es para nada fácil. Pero si alguien puede, son ustedes. Si alguien puede, es la gente de la zona del Vigo Vigo. ¿Cómo se hace eso? Si yo supiera cómo se hace, en dos palabras, se los digo y nos vamos todos a celebrar. No hay una receta fácil. Andan por ahí algunos candidatos y en la elección del año pasado, en la presidencial, había varios candidatos que decían, vote por mí, y todo se arregla en 15 minutos. Ustedes, gente de esfuerzo, ustedes saben que no todo se arregla en 15 minutos. Yo creo que el año pasado, en la primaria, la conversación más reveladora, más internecedora y más sabia también que tuve, la tuve con una señora en una feria en esta región. Que me dijo, señor Velasco, yo escucho a algunos candidatos que dicen que todo es fácil. Que cuando ellos sean presidentes, todo se arregle y que todo es fácil. Y me quedó mirando una señora mayor que tenía un puesto en un mercado y me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que en mi vida todo ha sido tan difícil. Me ha costado tanto todo. Soy madre soltera, saqué a mis niños adelante, me saqué la mugre, es difícil. Y cuando viene alguien y me dice que todo es fácil, yo a ese político no le creo. No le creo. Y por lo tanto yo no les voy a decir que es fácil. Los trabajadores que la bárbara representa saben que las cosas no es fácil, que salir adelante cuesta mucho. Pero yo creo que se puede. Y déjenme tirar algunas ideas de cómo se puede. Primero, tenemos que empezar a pensar la política económica de modo distinto. A Chile le ha hecho mucho mal una versión que yo llamaría bastante pueril y bastante ingenuo y bastante superficial del libre mercadismo. Yo soy economista y me enorgullezco de ser economista y me enorgullezco de creer que el mercado tiene un tremendo papel en la sociedad. No tengo dobleces al respecto. Pero la ortodoxia excesiva de mercado que dice, mire, si el gobierno se involucra aquí o se involucra acá, ese es el fin del mundo, es no entender nada. Porque si miramos a los países de mercado exitoso, en el norte de Europa, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, países mineros, países de recursos naturales como nosotros, uno ve un trabajo mancomunado del Estado y de los privados. Y sin eso creo que no va a haber esfuerzo y no va a haber progreso. Entonces, primera cosa, primera cosa, entender que la relación entre los privados y el Estado tiene que ser una de colaboración y no una de confrontación. Y aquí nos cuesta esto. Nos cuesta porque hoy día el clima político no facilita eso. Porque hoy día cuando un ministro se junta con un gremio, a la salida le preguntan, oye, ¿qué te vinieron a pedir? Le preguntan al ministro, ¿te vinieron a pedir un subsidio? En fin, el clima hoy día no es fácil. Porque todos tenemos, creo que una historia que explicar que en esa materia no siempre ha sido productiva. Pero hay que cambiar esa idea. A mí me gustaba, por ejemplo, algo que empezamos a hacer en el gobierno número uno de Michel Bachelet, en que yo participé, que eran las agendas y las agencias regionales de desarrollo. Algunos son escépticos, dicen que solamente sirve para tomarse un pisco sabre y conversar. En fin, yo soy más optimista. ¿Por qué? Porque creo que cualquier esfuerzo de desarrollo va a partir, sentando, no en Santiago, a nivel de regiones, a las autoridades regionales, a los empresarios, a los sindicatos, y pensando a nivel de región, cuáles son las prioridades. Segunda cosa, segunda cosa. Tenemos que tomarnos en serio el tema del tamaño, el tema de la escala. Chile es un país chico. No solamente chico, estamos lejos del mundo. Estamos muy lejos del mundo. No basta con subir los bienes a un camión y mandarlos a otro lado de la frontera. Tenemos además la mala fortuna de que nuestros vecinos no son exactamente los reyes de las buenas políticas económicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo el gobierno ayuda a las empresas pequeñas a que tomen escala para que el día de mañana puedan exportar. Y una idea que yo tiré hace poco en un seminario en que estuvimos con Bárbara, fue la idea de un sistema de compras públicas innovadoras. De modo que el Estado de Chile, como hace, por ejemplo, el Estado en Europa, diga, parte de lo que yo compro lo dedico a empresas chilenas. A empresas chilenas que el día de mañana van a adquirir, mediante estas compras del Estado, una cierta escala, un cierto tamaño, en fin. Y eso significa que el día de mañana van a poder tener la calidad, los costos, la estructura, en fin, para poder vender en el resto del mundo. Bueno, ese es un ejemplo de una serie de políticas mancomunadas que podemos tener. Tercer tema, tenemos que mejorar nuestra infraestructura. Y esta región, lo decía recién varias de las personas que han hablado, aquí la infraestructura ha mejorado mucho. Pero ustedes saben mejor que nadie que falta mucho por mejorar, ¿no es cierto? Y especialmente en un país lejano, flaco como el nuestro, el tema de los costos de transporte es absolutamente clave. Y aprovecho de decir algo poco popular, y capaz que a alguno de ustedes no les guste, pero lo voy a decir igual. Una de las razones por las cuales en Chile la industria se ha ido quedando atrás, es que enviar productos a lo largo de Chile es carísimo. ¿Por qué? Porque el cabotaje interno está sujeto a leyes absolutamente medio evales, que es un proteccionismo injustificado. Y que a un productor en Concepción, que quiere mandar perfiles metálicos a mejillones, vale más caro mandar una tonelada de metal, de coronel a mejillones, que mandarla de coronel a China. Y eso es un sistema que da una prebenda empresarial que a todo el resto de los trabajadores y los empresarios les cuesta. Yo no soy el primero en decir eso. Juan Andrés Fonten también lo dijo en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y saben ustedes lo que le pasó a Fonten? Perdió la pega. Lo que nos revela el peso de los lobbies, malsanos, que a veces llegan al extremo de poner a un ministro de Estado. Cuarta idea. No vamos a poder ser nunca un país industrial, y la región del Bío Bío no va a ser una zona industrial, si no tenemos un menor costo de la energía. Y esto que estoy diciendo es obvio, ¿no es cierto? El problema es que es tan obvio que ya avergüenza decirlo, porque todo el mundo lo dice, pero nada se hace. El gobierno de Sebastián Piñera llegó hablando de una tremenda revolución pro productividad, con tremendas inversiones en electricidad, ¿y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y en Chile hoy día tenemos algunos de los costos eléctricos más caros del mundo, y eso le toca el bolsillo a las empresas, y también le toca el bolsillo a todos los hogares de Chile, que tienen que pagar. Tenemos que pagar algunas de las más altas cuentas de la luz de todo el planeta Tierra, y para qué decirlo, a más altas, obviamente, de América Latina. Y el problema de la energía, a final de cuentas, no es un problema técnico, con todo respeto a los técnicos, yo también lo fui. No es un problema ingenieril, con todo respeto a los ingenieros, es un problema político, porque hay que tomar decisiones que no van a ser fáciles, porque no hay ningún tipo de energía que al final sea indolora. Hay algunas más verdes, menos verdes, más lindas, más feas, pero les quiero decir a ustedes que si ustedes tienen un campo, y alguien les pone un molino de viento, también lo van a encontrar feo, y también va a ser contaminante. Y si ustedes viven en el desierto de Atacama, y les llenan un valle de paneles solares, también lo van a encontrar feo y contaminante. Al final, no hay decisión política indolora, y lo que necesitamos es una cierta voluntad política para avanzar en materia de energía, y esa voluntad política, lamentablemente, en nuestro país ha estado ausente. Bárbaro habló de lo laboral, y yo también quiero hablar de lo laboral, porque evidentemente, y yo comparto lo que dijo la Presidenta de la CUT, en este barco vamos todos. En Chile va a ser productiva en la medida que las empresas sean productivas, pero las empresas no son otra cosa que una familia de trabajadores. Y las empresas son productivas cuando los trabajadores son productivos. Y la Presidenta de la CUT dijo algo que me gustó mucho, y yo lo noté y lo quiero subrayar. Ella dijo, tengamos un diálogo en que todos los temas puedan estar sobre la mesa. Tú dijiste a los empresarios les interesa el turno, la jornada, en fin, la flexibilidad, hablemos de eso en la medida que se hable de otras cosas. Y yo eso, Bárbaro, lo celebro y lo valoro, porque creo que es exactamente lo que hace falta. Y habrá cosas que le gustan más al mundo empresarial, habrá cosas que le gustan más al mundo sindical, pero lo que nos hace falta es tener al menos esa conversación. Porque seamos bien francos, lo que ha pasado en los últimos años es que esa conversación ha estado ausente, y ha estado ausente porque ciertos gobiernos temen que al mundo sindical ciertas ideas no le gusten, otros gobiernos temen que al mundo empresarial ciertas ideas no le gusten, y al final no se habla. Y si no hablamos, no vamos a avanzar. Mi única prevención que le haría la Presidenta de la CUT con todo respeto es que es importante que las reformas laborales que hagamos sean reformas pro empleo. Porque el empleo es muy importante para la desigualdad. Pero los más pobres de Chile, los que están al fondo de la cadena de desigualdad, y Bárbara lo sabe mejor que nadie, suelen ser familias con mujeres, madres solteras, jefas de hogar, que no están trabajando, que no tienen pega, y que no van a tener pega en el futuro porque vivimos en un país en que el sistema laboral discrimina contra ellas, y porque tienen dos o tres cabros chicos, y probablemente no tienen salacuna, no tienen jardín infantil, y les cuesta mucho salir a trabajar. Y esas son las familias más pobres de Chile. Y esa es la realidad que en alguna medida, no toda, explica la desigualdad. Y por lo tanto, hágase lo que se haga en materia laboral, y ciertamente no quiero entrar ahora en los tecnicismos, lo importante es que lo hagamos de un modo, lo importante es que lo hagamos de un modo que al final sea pro empleo de mujer, pro empleo de joven, pro empleo en general, pro crecimiento económico. Eso le hace fin a Chile, y evidentemente es especialmente importante para esta región. Me prendieron la luz amarilla y no quiero terminar sin decir algo de educación, porque si estamos hablando de competitividad, el elefante en la cristalería, en la habitación, es la educación. Yo creo que en Chile hace falta una reforma de educación. En Chile tenemos un problema en la educación. Tenemos un problema de desempeño. Cuando nuestros niños dan exámenes con los niños de otros países les va mal. Somos los colistas de la tabla de posiciones. A los niños chilenos que van a colegios particulares pagados, donde al papá o a la mamá le cobran 100, 200 y hasta 500 mil pesos al mes, a esos niños también les va mal. Lo que revela que la mediocridad de nuestro sistema educativo es general. El problema no es solo de desempeño, sin embargo, el problema también es de acceso de equidad. Tenemos un sistema segmentado con colegios para ricos, colegios para la clase media y colegios para pobres. Y eso es mala para la educación. También es malo para el alma nacional. Una sociedad es injusta en la medida que vive separada. Yo creo que nadie en Chile, nadie aquí presente, quiere una sociedad segregada. Por lo tanto, ¿hay que hacer una reforma educacional? Hay que hacerla. Y yo celebro que el tema esté en el medio de la discusión. Pero con la misma claridad quiero decir, y lo he dicho en la prensa, si es que no voy a alargar ninguna gran novedad, que me parece que la reforma que se ha plantado por parte del ministro Eiza Aguirre, tiene muchos énfasis equivocados. Y en especial es una reforma llena de no. No a esto. No a lo otro. No a lo de más allá. Y lo que yo no he escuchado son los sí. Sí al mayor aprendizaje. Sí a la mejor carrera docente. Sí a la mejor preparación de los profesores en facultades de pedagogía. Sí a un currículum del siglo XXI. Sí a carreras universitarias más cortas. Sí, algo que dijo la Presidenta de la CUT, y yo también celebro, que la educación universitaria y la educación técnica sea continua. Y que un profesional o un técnico estudie entre los 18 y los 22, salga al mundo del trabajo, aprenda del mercado, aprenda de sí mismo, y a los 30 vuelva, y a los 40 vuelva, y a los 60 vuelva, a un diploma vespertino, diurno, los fines de semana. Así ocurre en el resto del mundo. Y lo que me pasa con el debate educacional que hemos tenido, es que creo que hemos tenido un debate educacional sobre la plata, exclusivamente. Con lucro, sin lucro. Con copago, sin copago. Con financiamiento público, con financiamiento privado. Y la plata importa. Yo fui Ministro de Hacienda, no tienen que decirme a mí que la plata importa. Y hay que ponerle más plata a la educación. Pero la educación es mucho más que plata. Y todas aquellas cosas realmente importantes que no son plata, han estado ausentes del debate. Y esta no es una crítica al gobierno necesariamente, es una crítica al tipo de debate que hemos tenido. Mis comentarios iniciales respecto de la economía de la región no son una crítica al intendente de la región, que al revés, creo que ha hecho una espléndida labor. Es una crítica al tipo de debate, al tipo de prioridades, al tipo de conversación nacional que hemos tenido. ¿Qué echo de menos además yo? Estamos hablando de productividad, de competitividad. Echo de menos la educación técnica, que debería estar en el centro del debate. ¿Cuánto se ha dicho de eso? Casi nada. Y si estamos pensando en empresas productivas en esta región, que desde Talcahuano, desde Hualpén, desde Lirquén, vayan a conquistar el mundo, vamos a estar más técnicos. Hay un informe de la SOFOFA que dice que en Chile, en la próxima década, se van a crear 700.000 cargos técnicos, que no vamos a estar en condiciones de llenar porque no estamos formando los técnicos con las destrezas necesarias. Y el alcalde de Talcahuano lo sabe muy bien, no hemos conversado, y tuvimos un esfuerzo por llevar a un centro de formación técnica porque en Talcahuano no había uno, ¿no es cierto? Ese es el centro de nuestra necesidad. Y sin embargo, ustedes han visto esto en el debate, ha estado la educación técnica ahí en el medio del debate, lamentablemente no lo ha estado. La capacitación. Tenemos un tremendo déficit de capacitación. La ministra Evelyn Matei, cuando era ministra del Trabajo, mandó a hacer un informe muy bueno, una comisión de primer nivel, encabezada por un profesor de la Universidad de Chile. La rañaga fue, entregó su informe, la ministra lo valoró, los expertos lo celebraron, ¿y qué pasó? Nada. Ahí está el informe. Se metió en algún cajón, le pusieron candado, está acumulando polvo y no pasó absolutamente nada. Otro asunto respecto del cual tenemos acuerdos, hay un buen diagnóstico, los expertos han trabajado el tema y sin embargo, no ha pasado nada. Se me está acabando el tiempo y concluyo con una reflexión final que tiene que ver con muchas de estas cosas. ¿Por qué nos ha costado tanto avanzar en energía? ¿Por qué nos ha costado tanto avanzar en lo laboral? ¿Por qué nos ha costado tanto avanzar en capacitación? ¿O en carrera docente? ¿O en regionalización? ¿La elección de los intendentes? Décadas que venimos hablando y hemos hablado y hemos hablado y al final no ha pasado nada. ¿Por qué hay tantos temas en Chile respecto de los cuales la necesidad es evidente? El consenso técnico es bastante avanzado. Sabemos dónde nos aprieta el zapato y finalmente no pasa nada. No pasa nada y este es mi mensaje final porque tenemos un sistema político que está funcionando mal. Los sistemas políticos que funcionan bien tienen dos atributos. Tienen legitimidad y efectividad. Y el sistema político de Chile no tiene ni lo uno ni lo otro. Si ustedes miran las encuestas a mí una de las cosas que más me llama la atención es el poco respeto que los chilenos tienen por su clase política. Cosa que no siempre fue así. Chile era el país único en América Latina junto con Uruguay junto con Costa Rica en que un joven podía dedicarse a la política y su abuelita o su madre lo felicitaban. Hoy día un joven entra a la política y en su familia le dicen te volviste loco si son puros ladrones. Y ese es un tremendo problema para Chile hay gente que lo celebra. A mí me quita el sueño porque una democracia es buena y sana cuando la gente confía en sus políticos. Los políticos no somos otra cosa que los agentes de la democracia y la democracia no es otra cosa que la capacidad de ponernos de acuerdo conversando. Entonces, problema número uno legitimidad. En la encuesta CEP de la semana pasada le preguntaban a la gente ¿cuál es la institución que usted más respete y la que menos respeta? La menos respetada en Chile es el Parlamento. Y ese es un problema para la democracia. Pero no solamente tenemos una crisis de legitimidad tenemos una crisis de efectividad porque los gobiernos y los parlamentos están ahí para tomar los problemas espinudos abordarlos, estudiarlos, discutirlos y a fin de cuentas resolverlos. Y lo que tienen en común la carrera docente la reforma laboral la educación la capacitación la descentralización es que son todos problemas difíciles espinudos con muchos ribetes y aristas complicadas desde el punto de vista político. Y como es difícil como es espinudo ¿cuál es el instinto de nuestro mundo político? No, mejor en eso no me meto. Que otro se encargue de eso. Pensemos en la elección de los intendentes y aquí termino llevamos años hablando de esto y si ustedes traen a un parlamentario y lo ponen aquí le pasan el micrófono y le preguntan ¿tú estás disponible para elegir a los intendentes? Va a decir por supuesto que sí pero cuando ese parlamentario salga de este salón se suba al auto y vaya camino al aeropuerto o a la casa ¿quién es lo que va a pensar? Va a pensar si al intendente le va bien Martín fue intendente lo sabe muy bien el día de mañana capaz que le den ganas de ser senador ¿no es cierto? Y por lo tanto el senador va a decir ¡Mmm! Pucha más competencia se me hace cuesta arriba la cosa no sé menos que el senador Zavag no estoy pensando en usted yo soy muy amigo del senador Zavag tengo gran respeto por la pega que hizo entonces ¿qué es lo que ocurre? Llevamos décadas hablando del primer paso básico de la descentralización que es tener intendentes elegidos democráticamente y no lo hemos hecho entonces mi mensaje final para que tengamos más crecimiento más industrialización mejor empleo empleo más decente más igualdad a fin de cuentas lo más clave es una mejor política y esa política va a requerir reformas políticas al binominal a los partidos políticos al financiamiento de las campañas pero también va a requerir un ánimo político distinto la última cifra que les quiero dar es que en la encuesta del CEP de la semana pasada 63% de las personas dicen queremos reformas pero queremos reformas con acuerdo reformas en que el parlamento la oposición y el gobierno se sienten y conversen yo creo que la mejor política de Chile no es la política ni de la maquinaria pesada ni de las aplanadoras ni de las retroexcavadoras ni nada que se le parezca la buena política es la política democrática la política democrática es la política del diálogo de escucharnos y de ponernos de acuerdo si hacemos eso en materia política vamos a tener una mejor economía más empleo a fin de cuentas una mejor región y un mejor país muchas, muchas gracias aplausos gracias